Bueno chicos, como muchos ya conoceréis, los que me seguís en la sitio de Instagram, me voy a mudar dentro de una semana y algo, ya queda poco. Me voy a una nueva ciudad y también voy a tener un local mucho más grande donde podré grabar mejor los vídeos y ofrecer mejor calidad para vosotros. Va a haber muchos cambios a nivel profesional, ya os iré comunicando eso y va a ser muy bueno tanto para vosotros, para mi equipo y para mí. Pero bueno, este vídeo es para comentaros que voy a hacer el sorteo del Infinity CR Plus en noviembre. Os comenté que lo iba a hacer en octubre, pero debido a la mudanza, el tremendo trabajo que tengo, me ha sido imposible. Así que va a quedar el vídeo anunciando al ganador en noviembre. También os quiero agradecer por participar en el sorteo, cantidad de preguntas recibí, preguntas muy buenas y creo que va a quedar un vídeo muy chulo. Sobre todo me preguntáis cómo empecé, cómo es trabajar como pintor profesional, así que yo creo que va a quedar un vídeo muy chulo. Y nada más, me queda unos cuantos días trabajando en el viejo local, preparando más cajas. Estaré atento a las redes sociales y os iré contestando poco a poco, espero que me comprendáis. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.